Bueno, tenemos un ejercicio de cinemática en que hay dos trenes que parten de ciudades diferentes, ahí ven, y entre ellas hay 500 kilómetros, ¿ok? Y ese que parte con velocidades de 90 y 60 kilómetros por hora, respectivamente, ¿ok? Entonces este va a ser A, este es el que va a 90 kilómetros por hora, y este va a ser B, es el que va a 60 kilómetros por hora. Y, bueno, el asunto está en que B sale una hora antes, ¿cuándo se encontrarán y a qué distancia? Pero hay que contestarlo con dos preguntas, una, si es que viaja uno hacia el otro, o sea, de choque, se van a llegar a topar. Bueno, paso número uno, paso número uno es hacer conversiones, ¿verdad? 90 kilómetros por hora, convierto y digo un kilómetro, son mil metros, y una hora, son 3.600 segundos, y lo mismo con el de 60, ¿verdad? 60 kilómetros por hora, mil metros, es un kilómetro, y una hora, son 3.600 metros, perdón, 3.600 segundos. listo, nos vamos a la calculadora, a meter esos resultados, que serían 90.000 entre 3.600, eso me da 25 metros por segundo, y 60 kilómetros por hora, daría 16,66 metros por segundo. Bueno, vamos a resolver la primera parte, que es que los dos van a chocar de frente, bueno, no van a chocar, se van a topar de frente. Entonces, aquí tenemos a B, aquí tenemos a A, primero la distancia entre ellos, es de 500 kilómetros, cuando se van a llegar a chocar, bueno, a topar, perdón, vamos a decir que es A, pues entonces al recorrido, vamos a decir que X, es la distancia que recorre el tren A, y obviamente el tren B, pues sería 500 menos, que por cierto, esos 500 igual hay que pasarlo a metros, ¿verdad? Sería 500.000 metros. Bueno, entonces, pues, decimos, la distancia de la A es X, no hay aceleración, ¿verdad? No, no hay aceleración. Ok, entonces, entonces, tiempo de A, pues será tiempo de A, y velocidad A es 25. Entonces, claro, velocidad A es igual a distancia A entre tiempo A, y entonces velocidad A, que es 25, sería igual a X entre el tiempo A, esta sería una ecuación, ahí tendríamos una ecuación, vamos a hablar esto, para que no, que no hace nada, esa sería una ecuación que me aporta el tren A, el tren B va a pasar lo mismo, la distancia B sería 500.000 menos X, el tiempo B, ojo, B, que interesante, no, no, voy a ponerlo como tiempo B, y la velocidad B es 16,66, entonces, claro, usando la misma fórmula de velocidad B es igual a distancia B entre tiempo B, me va a dar 16,66, es igual a 500.000 menos X, sobre tiempo B, aquí tendríamos la segunda ecuación. Ahora, hay una relación del tiempo A con el tiempo B, ok, para que los dos trenes lleguen al mismo punto, ok, tienen algo en común, lo que tienen algo en común es el tiempo, en teoría, pero, como uno sale más tarde que el otro, entonces, claro, a uno le toma más tiempo llegar hasta ese punto, ok, ¿cómo se relaciona? Bueno, cuando el tiempo es cero en B, es cero en A, empieza a correr el tiempo aquí, este no, este lleva media hora aquí, este no, y este lleva 60 minutos, que serían 3600 segundos, y este arranca, entonces, si este dice 3600 uno, este dice uno, 3600 dos, este dice dos, y así sucesivamente, entonces, ¿cómo encontraría un tiempo en términos del otro? Bueno, muy fácil, el tiempo B, sería, al tiempo A, sumarle los 3600 segundos, porque hay una hora de diferencia entre ellos, que serían 3600 segundos, y ahora sí, entonces, ¿qué hacemos? Como tienen la misma de X ambos, y puedo convertir TA en TB, metemos una variable en la otra, entonces, ¿qué sé yo? Despejo, despejo X en 25 por TA, y lo meto en la otra, entonces, de aquí, voy a ponerle un arbolito, despeje X, ¿verdad? de arbolito, y lo voy a meter en carita feliz, entonces, pues bueno, sería, 16,66 es igual a 500.000 menos 25 por TA entre TB, pero es que TB es TA más 3600 entonces, 16,66 por TA más 3600 es igual a 500.000 menos 25 TA y entonces, 16,66 TA más vamos a ponerlo en la calculadora 16.66 por 3600 dice que da 60.000 60.000 redondeado porque da 59.999 es igual a 500.000 menos 25 TA y ahora nada más tengo que despejar TA mandando hacia un lado los TA y hacia el otro los números 500.000 menos 25 bueno entonces, si yo despejo TA de acá sería 10.560,2 segundos o claro si yo agarro y digo aquí a 10.560,2 segundos lo puedo pasar a horas si quiero nada más tendría que dividirlo entre 3600 y me da va a dar que el TA o lo que el tiempo que dura en llegar es 2.93 horas ok y el tiempo B a 2.93 horas le sumo una hora entonces sería 3.93 horas podemos pasarlo en segundos horas minutos como usted desee y cuando se encontraran y qué distancia entonces pues meto aquí en arbolito este tiempo A lo meto en en este segundos ¿verdad? es muy importante ese sí va en segundos entonces los 10.560,2 por 25 eso me daría la distancia que recorre X que sería A entonces voy a ponerlo aquí la distancia A sería 264.005 metros y entonces claro a la otra distancia pues a 500.000 le quito y me daría la distancia B los 264 serían 235.995 metros y ahí estarían las dos distancias ¿qué ocurre qué ocurre si uno va detrás del otro? ¿qué ocurriría si uno va detrás del otro? voy a traerme ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? vamos a ver que ocurre cuando los dos trenes van en la misma dirección ir en la misma dirección significa que además vamos a hacerlo aquí me traje el cuaderno para hacerlo en esta lo que va a ocurrir es que ahora al decir que van en la misma dirección es que aquí va y aquí va a B como A va a 25 metros por segundo y este va a 16,66 metros por segundo, claro el naranja va a alcanzar el verde entonces, inicialmente ¿cuánto hay? inicialmente hay 500,000 metros de distancia entre ellos ¿dónde se van a topar? se van a topar más adelante cuando este tren B recorre una distancia X entonces vamos de nuevo la velocidad de A que es distancia A entre tiempo A sería los 25 la distancia A sería X más 500,000 y el tiempo A no sabría decirle mientras que en B sería la distancia B entre el tiempo B ya puse algo que no tenía que poner y entonces sería 16,66 sería igual a X sobre el tiempo B ¿qué tenemos que hacer? fácil de 16,66 por T B sería igual a X y esto lo sustituyo en la otra 25 es igual a 16,66 por ahora sí ¿quién era T B? ajá T B era T A más 3,600 T A más 3,600 más 500,000 dividido entre T A entonces 25 T A menos 16,66 T A es igual a ya multiplicado ajá serían 60,000 más 500,000 y entonces aquí lo único que tengo que hacer es despejar ya T A ¿lo ven? entonces sería 25 menos 16 coma es igual a 60,000 más 500,000 y resulta que el T A 67,199,5 segundos o pues si agarro esos 67 mil 199 coma 5 y lo divido entre 3600 pues me van las horas ¿sí? entonces resulta que duraría 18 coma 66 horas que montón ¿verdad? y el tiempo B sería las 19 coma 66 horas porque él lleva una hora adelante él lleva una hora adelante y para averiguar la distancia X pues nada más sustituimos el el TV los 19 coma 66 cuidado horas hay que multiplicarlo por 3600 segundos porque hay que ponerlo en segundos aquí sería 16 coma 66 por esto en segundos que sería 70 mil 776 segundos 70 mil 776 por 16 coma 66 dice que la distancia que recorre el tren B wow bastante bueno bueno 1 coma 17 17 por 10 a las 6 metros claro porque este son más segundos ¿verdad? son muchos segundos y la velocidad no es tan no es tan rápida no es tan rápida y se van a topar a una distancia muy grande que si claro yo paso esto a kilómetros me haría mil y resto de kilómetros pero sí así es esa es la distancia que recorre B ¿verdad? esa es la distancia que recorre B y la distancia que recorre A sería X más 500 mil a esto a esto habría que sumarle 500 mil que sería 1 coma 67 por 10 a las 6 metros y listo con eso contestamos la pregunta B mucha distancia y no se mueven tan rápido y digamos que se mueven a velocidad constante entonces uno sí le va a costar alcanzar al otro más que todo porque llevan una hora de diferencia este lleva una hora de diferencia y la distancia entre ellos es bastante pero bueno muy bien con eso terminamos